Un verano en mayo, se levantan de rodillas, los amigos caprichosos, te llevan para las villas, o a la montaña del oso. Luego la guía de un barco, o a la playa de un chocillo, la fiesta del marconcillo, o con la bomba en un jargo. Si te quieres divertir, con el arco incomplipo, solo tienes que vivir, un verano en la luz. ¡Vamos la independencia! ¡Empiremos ingenio! Todos los amares en sueños, si no gozas con prudencia. ¡Fiesta por la que quieres, aca en el parque central! ¡Si te ameja no tuve, viste la fiesta de san Juan! Chutipa y huevo bendito Verán el huevallo Allí se goza de lloro Verán el huevallo Y vas a las fiestas de San Juan Verán el huevallo Verán el huevallo Verán el huevallo A la puta niña de los ojos Verán el huevallo Y le lleva a San Juan ya Verán el huevallo Y los de un amigo es tan luchoso Verán el huevallo Y nunca quieren parar Verán el huevallo Verán el huevallo Verán el huevallo ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Verán el huevallo 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 ¡Así, venga! Recuerden que veremos cantando los reuniones ¡Venga! ¡Tengan el desmotivado! ¡Cambio Scaraqui! Venga, está empermario Venga, está empermario ¡Venga! Venga, está empermario Venga, de allí tú vas a gozar ¡Venga! Viendo a las maletasmaza ¡Venga! Venga, muchas cosas se han puesto lugar ¡Venga! Pero se puede gozar Pero se puede gozar Pero mayor, pero mayor, pero mayor Pero se puede gozar ¡Vamos a mí! ¡Gosa dos! ¡Ciérdalo! ¡Sos! ¡Gracias! 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 ¡Inverde el dolor!